Agradecido por el apoyo recibido y consciente de la situación del municipio, así se presentaba el alcalde reelegido de Campo de Criptana, Santiago Lucas Torres, quien manifestaba su agradecimiento a toda la ciudadanía por el respaldo masivo conseguido en las urnas y con el que lograba el mejor resultado de la historia de la democracia en el municipio. Lucas Torres incidía en que la ventaja con respecto a su inmediato grupo opositor, el Partido Socialista, se había incrementado de los 17 a los 24 puntos porcentuales, lo que reflejaba claramente un apoyo a la política de los últimos cuatro años. De hecho, los resultados suponían un incremento por tercera legislatura consecutiva. Es la tercera legislatura consecutiva que al Partido Popular no solamente saca un resultado por amplia mayoría, sino que saca una mayoría absoluta. Nunca había ocurrido eso en Campo de Criptana a ningún candidato. Hoy, vuelvo a repetir, está de enhorabuena el pueblo, está de enhorabuena el Partido Popular. Y digo que está de enhorabuena el pueblo porque lo que queremos es, a partir de mañana, gobernar con todos y cada uno de los que nos han votado, los que no nos han votado y los que no han podido ni siquiera asistir a las urnas. El pueblo de Campo de Criptana es un pueblo inteligente, es un pueblo que quiere trabajar para salir adelante de una situación muy difícil. Por lo tanto, desde el Partido Popular, hoy estamos de enhorabuena. Pero yo, vuelvo a repetir, quien está de enhorabuena es Campo de Criptana. Lucas Torres tuvo también palabras de felicitación para María Dolores de Cospedal, la presidenta electa de Castilla-La Mancha, y para el criptanense Antonio Lucas Torres, quien había conseguido mejorar los resultados electorales en la provincia de Ciudad Real. De hecho, en el municipio el Partido Popular lograba por primera vez imponerse en las elecciones regionales con una diferencia de 10 puntos porcentuales con respecto a los socialistas. A pesar de la euforia de los resultados, el alcalde electo pidió prudencia a los suyos ante la situación del municipio, declarando que el compromiso con la ciudadanía era algo primordial para su equipo de gobierno al que se sumaban nuevas caras. Hoy es momento de tener los pies en el suelo. La situación es muy difícil. Es un día que el Partido Popular está contento, pero no estamos de celebraciones. La situación no es para tirar muchos cohetes. La situación es para tener los pies en el suelo, estar comprometidos, para generar empleo, para estar con los ciudadanos, y hay mucha gente que nos necesita. Y tenemos que estar comprometidos. Aquí hay un equipo de gente que hoy no se va a nadie. Hoy sumamos muchos. Igualmente, Lucas Torres dio la enhorabuena al coordinador de UPyD por su entrada en el ayuntamiento y tendió a la mano la secretaria local de los socialistas, declarando que todos juntos deben trabajar por sacar adelante campo de Criptana. Sus últimas palabras fueron para todos los que habían colaborado en la campaña, el equipo y sobre todo la juventud del partido, a la que calificó como la mejor de la localidad. Hoy le tengo que dar las gracias a mucha gente que nos ha ayudado, primero, a elaborar un programa. El programa lo ha elaborado el pueblo de Campo de Criptana, con sus consejos, con su trabajo. Y no han sido los consejos de 15 días, han sido los consejos de cuatro años. Le tengo que dar las gracias a la gente que me ha ayudado y que nos ha ayudado en esta campaña electoral. Aquí hay gente que ha trabajado mucho, que nos ha ayudado mucho, que ha estado en el día a día pateándose el pueblo casa por casa, porque queríamos hablar con todo el mundo. No voy a olvidar a nuevas generaciones, porque aquí en este partido, como habéis visto, cabe todo el mundo. Pero los jóvenes son magníficos, han hecho una campaña magnífica. Se ha incorporado mucha gente a nuevas generaciones. Gente que nadie se pensaba que podría llegar hasta el Partido Popular. Gente que hace años podríamos pensar que eran de otros signos políticos. Hoy el Partido Popular goza de la mejor juventud de Campo de Criptana. Por lo tanto, enhorabuena a nuevas generaciones y muchas gracias a todos ustedes.